El pastor puede recibir un salario El pastor puede recibir un salario Y esto es un poco de eso Porque la gente que se pone al diezmo Nunca apela a esto Que lo dadivoso es entregar todo Ahora, quiero dar una explicación Porque es que los cristianos en Jerusalén Entregaban todo Y después vemos en las cartas Como en Corintios y en las otras cartas Y en hechos Mandan ofrenda a las iglesias A Jerusalén La razón por la cual los cristianos en Jerusalén Dieron todo Vendieron todos sus bienes Es porque ellos creían que el Señor Iba a regresar inminentemente Dentro de sus propios días Eso es lo que podemos ver Y por lo tanto ellos vendieron todo Y vemos que después Esta iglesia de Jerusalén quedó pobre Quedó sin nada Todas las personas quedaron sin casas Y vemos que una y otra vez Pablo menciona de la ofrenda A los santos en Jerusalén No porque era la central Porque mucha gente apela a esto De que Jerusalén era la iglesia central Y por lo tanto necesitaba Que todas las iglesias le dieran dinero Y aún Si ustedes son bautistas O de cualquier denominación Eso es lo que se hace el día de hoy Que todas las iglesias Filiales de X denominación En este caso bautistas O asambleas de Dios Dan un porcentaje Para la oficina central Y eso es lo que mantiene La denominación viva Pero en el libro de los hechos No, eso no sucedió Lo que sucedió Es que los hermanos Era tan inminente La segunda venida para ellos Que ellos miraban Que no necesitaban tener bienes Y por lo tanto vendían todo Algo similar a lo que le pasó A los adventistas Cuando las dos veces Que no vino el Señor Jesús Y también a los testigos Cuando en 1918 Que creyeron que todo iba a cambiar Así que En la iglesia Siempre ha habido Esa expectación De que el Señor va a regresar Y el hecho de que ellos Eran así Es porque Era una expectación Escatológica ¿Alguien quiere Decir acerca de eso? Yo oí que alguien Está respirando por ahí No, no Está bien Luis Estaba escuchando Sí Y qué importante Es de pronto Enterer el contexto De lo que estaba ocurriendo En eso Yo alguna vez Le escuché a un maestro Decir que Que esa ofrenda Que Pablo estaba recogiendo Tenía también Un aspecto Teológico Inmerso De que él estaba Llevando ayuda De los gentiles A estos hermanos judíos Y que eso también Era importante Para la hermandad Y para todas estas cosas Sobre todo Por cómo se veía el tema Cómo los judíos Todavía tenían Cierto recelo Con los gentiles Y todo eso Parece interesante Tal vez mencionar Ese dato Y aún entre ellos En capítulo 6 Ahí vemos Que cómo los judíos Que eran de origen hebreo Y los judíos Que eran de la dispersación Cómo entre ellos Había ciertas diferencias Cierto Y dice Hecho 6 En aquellos días Al aumentar el número De los discípulos Se quejaron los judíos De habla gría Con los que de habla aramea De que sus viudas Eran desentendidas En la distribución Diaria de los alimentos O sea que Aún Aún los judíos Que estaban en la dispersación Sufrían un poco De discriminación De aquellos judíos Que estaban ahí En Jerusalén John Paul ¿Algún comentario? Con respecto A lo escatológico Que Que nosotros Tampoco hemos dejado Ese pensamiento escatológico Como que Pasó O sea Nuestra visión Escatológica Tiene que ver Con que El mejor Mundo Está En lo que ha de venir No está en el ahora Entonces cuando ¿Por qué te lo digo? Porque tenemos Un amor A las cosas materiales Que a veces Teóricamente Lo negamos Te lo digo yo Que yo teóricamente Lo niego Pero en el momento Pero en el momento De la práctica Cuesta Porque no Somos capaces De vislumbrar Y de ver Que nuestra realidad Definitiva Tiene que ver La gloria Con nuestro Señor Donde Todos los tesoros De esta tierra No van a servir De nada Donde todo lo que Nosotros hoy tengamos No va a servir de nada Y como Sé que en esta parte Es más una aplicación Quiero ponerte un ejemplo De algo que me sucedió A mí Como Luis tú sabes Yo soy Músico Como tú Sí Yo soy músico Y pasa que hace un tiempo Me recuerdo Haberme comprado Un pedal de guitarra Que Haciendo la compresión En dólares De haber costado Unos 200 dólares Más o menos Porque yo tenía Ganas de comprármelo Porque yo había Lo quería Lo quería No te mató tu esposa ¿Verdad? No Ahí todavía No pasaba eso O sea Todavía Podía Ya Si no Si no Que si lo escuchan Ahí se que van a retar Ya Pero me compro el pedal Y ponlo tú Que me lo compré Un día jueves Pon tú Un día jueves Y el día domingo En el culto Una hermana Bien amiga De nosotros De hecho Prima de mi esposa Casado También Casi la misma fecha Ella da Gracias a Dios Porque no tenían Dinero Y el Señor Milagrosamente Le dio 150 dólares Te lo pongo Para Cuando eso sucedió Fue como que No sé si El Espíritu Santo Enterró un cuchillo En mi corazón Que yo había Derrochado dinero En un gusto personal Siendo que tenía hermanos Que necesitaban dinero Y yo ciegamente No había visto eso Entonces ¿Por qué te lo digo esto? Porque podemos tener En nuestra mente Toda esta Biblia Toda esta Esta idea De que en realidad Si hacer tesoro En el cielo Porque aquí La polilla Se los come Y de nudo Llegamos Y de nudo Nos vamos Pero cuando Al momento De aplicarlo Nos cuesta mucho Somos muy ciegos Somos ciegos Para verlo En nuestra familia espiritual Cuanto más Para verlo Con nuestros Pastores Con nuestro pastor Y entonces Debemos Examinar O sea Que este podcast Sirva para que Nos examinemos Para aquellos que están oyendo Y que quizás están en contra De sustentar a los pastores Aunque es un mandato del Señor Puedan examinar Cuáles son las intenciones Del corazón Inclusive aquellos Que ya lo hacen Porque entregar el diezmo No significa Que yo no ame a la riqueza Yo puedo estar entregando el diezmo Y aún ser Un amante De la riqueza Y ser un egoísta Y ser Alguien que derroche El dinero por otro lado Pero como oyente del diezmo Ya pagué mi cuota Estoy libre De hacer lo que quiera No Que podamos examinar Y ver qué condición hay En nuestro corazón Con respecto Como decías tú Y como decían los bautistas De los cuales yo también Tengo una traición A la mayordomía De la finanza No Esto de la mayordomía De la finanza Me acuerdo Que decían los hermanos Este hermano se bautizó Pero la cartera Le puso una bolsa Para que no se mojara ¿Por qué la cartera No está bautizada? Sí, oye Yo cuando me bauticé Y no creo que mi papá Escuche esto Así que lo voy a poder decir Mi papá era el tesorero De la iglesia Donde estábamos En la iglesia bautista Y me acuerdo que Me bauticé Salí de las aguas Me abraza Y me dice Ahora vas a poder Dismar Eso está bueno El bautismo era para eso Y qué alegría Y qué alegría Que tenía Que ibas a poder Dismar Porque fíjate Exacto Pero fíjate que sí Yo también cuando Yo practico el diezmo Y cuando Cuando yo veo Que mis hijos Que yo le doy Diez dólares A la quincena Y él pone un dólar Él pone el dólar La moneda Porque él entiende Ese principio Y no le duele A él no le duele eso Y aprende Y aprende Y se hace una 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 costumbre Algo Y Digamos Yo quisiera Decir también algo De mi experiencia De testimonio De esto De Dismar O de ofrendar A la iglesia A mí Mi mamá siempre ha hecho Ellos son bautistas del sur Ellos siempre me han Como dije Los bautistas son Hay mucha gente Como digo El pastor El pastor que a mí Me mandó al seminario Y dice Los bautistas Y él es pentecostal Y está yendo a su iglesia Ustedes son como Fanáticos Al Dismar Y Y nunca Nunca Habían necesidades De dinero en la iglesia Nunca Nunca Y solo el pastor Siempre Yo no sé Eduardo Si eso Lo practicas Ahora vos Yo lo practicaba También cuando estaba Pastoreando Tiempo completo Que el primer El sermón del año Es la mayordomía Y usted es miembro De esta iglesia Y muchos objetan A ser miembros De la iglesia Pero Pero eso es Otro punto Pero si usted es miembro De esta iglesia Si usted está interesado Que el evangelio Por medio de esta iglesia Sea esparcido Tiene que dar Si usted está interesado Que se ayude A la gente Que está Que no tiene Dinero Aquí en la iglesia Tiene que dar Si usted está interesado Que el pastor Siga aquí Y lo que leímos De Hebreos 13 Tiene que dar O sea Que no Si usted pone La mano en la conciencia Y usted se siente Parte de este pueblo De Y es mayordomía Y lo único Que le pedimos Es el 10% Claro En el campo Una persona Que tiene Un ingreso De medio millón De dólares El 10% Va a ser 50 mil dólares Eso es Eso Es algo Que es Todo un Yo nunca He ganado Eso en un año Para decirles Para decirles a ustedes Para que sepa Toda la gente Aquí el promedio El anglicano Es el que gana más El promedio anglicano Gana 84 mil dólares Al año Como pastor Eso es lo que Gana un doctor Eso es lo que ¿Por qué? Porque en este país Como en Estados Unidos Cuando se le Cuando se le da el punto Es así Se consideran los pastores Porque ellos Tienen que Pero de ese dinero Se espera De que ellos Visiten a sus enfermos Vayan a hacer Si alguien se muere El pastor No puede cobrar Porque está enterrando gente Es la iglesia El que está dando El servicio Me acuerdo cuando yo He enterrado a mucha gente Y la gente me quiere Dar dinero a mí Yo estoy Éticamente Obligado A no recibir dinero Y si Y el dinero Se tiene que recibir A A un fondo Para que los Para los Los hijos De pastores Que están estudiando Que no tienen dinero Para estudiar Eso O sea Que es En cambio Las críticas Que se hacen Usualmente Son de aquellos pastores De que Entiendan gente Porque quieren dinero Bautizan gente Porque quieren dinero Hacen todo lo que quieren Por hacer dinero Y mi última iglesia Habla hispana Que yo fui Pastor Me recuerdo que Recogimos 40 mil dólares Porque nos íbamos a unir Con otra iglesia Y estas son las cosas prácticas Estas son las cosas prácticas Con una iglesia De filipinos Queríamos hacer Los filipinos No quisieron comprar el templo Entonces teníamos 40 mil dólares Y en una reunión De líderes Un líder Me dice Un líder Que era el cocinero Me dijo Hermano Repartamos estos 5 mil dólares Cada familia De las que somos Más fieles a la iglesia Y una familia Era de que ¿Cómo se llama? De que Yo le pregunté Uno quería Que irse de viaje A Queensland Que es El estado Donde está Más bonito aquí En Australia Que es la Florida De Australia Prácticamente Que toda la iglesia Entraramos dos buses Y fuéramos para Queensland Otro Que fuéramos al campo Y que compráramos lotes De tierra Y que allí Hicieramos nuestras casas Otro El que dijo Que repartiéramos Los 5 mil dólares A cada familia A cada familia Integral de la iglesia Y lo más chistoso Es esto Que cada familia Integral de la iglesia Quería decir De cada familia Que estaba representada En esa noche En esa reunión Pero nunca se mencionó La hermana Que vendió su casa En El Salvador Para poder dar 10 mil dólares Para poder comprar el templo Esa familia no cuenta Entonces Y cuando Y cuando me dieron Cada quien Su ¿Cómo se llama? Su proposición Para que teníamos Que hacer nosotros Mi pregunta A cada uno fue ¿Usted diezma? No Yo ofrendo Porque no me alcanza ¿Usted diezma? No Yo ofrendo Porque no me alcanza ¿Usted diezma? No Yo diezmo Porque no me alcanza Y le pregunté Al tesorero ¿Usted diezma hermano? No Yo no diezmo Yo no puedo diezmar ¿Por qué no puedo diezmar? Porque a mí no me alcanza Ok ¿Cómo ustedes? ¿Con qué cara? Van a venir a pedir Que gastemos el dinero De los hermanos Y esto es Mi experiencia pastoral Y es la experiencia pastoral Que muchos Ahí en el seminario He movido Que las personas Que menos les interesa Que menos les interesa Que la iglesia siga adelante Cuando hay un problema De iglesia Que hay pleitos Los que menos les interesa Que la iglesia se deshagan Son los que no diezman O los que menos Dan porcentaje Esa es mi experiencia pastoral Y esa es mi experiencia Como miembro Como niño Como muchacho Como hombre joven Que fui Que no era pastor Siempre el que no diezmaba Siempre el que no ponía Una buena cantidad de dinero Esas personas No les interesa Porque no han invertido Dinero en eso Así que si se quiebra Bueno Si sigue Bueno A mi me da igual En cambio Aquellos que están comprometidos Y por eso Hago yo énfasis En la membresía De la iglesia Porque si usted no es miembro de la iglesia Usted no se siente parte De esta iglesia Usted no le va a importar Que su hermano Como acaba de decir John Paul Le Se sea Como se llama No le va a importar De que De que el hermano necesite O como dijo Eduardo De que este hermano De otra etnia En este caso Judíos A mi no va a importar De que un hermano Allá en África Esté muriendo de hambre No, no Porque Que otro lo cuide No hermanos Esto es bien práctico Y con esto voy a decir esto El promedio De una congregación En Estados Unidos Que da No es el diezmo Así que están Estos hermanos Que han hecho Este programa Que están atacando Estas personas Que piden el diezmo No se han No saben Cómo está trabajando Esto en el mundo El promedio De una congregación Que da Al año Que entra El dinero Es el Dos Punto Ocho Por ciento O sea Que en Estados Unidos Es la nación más rica Del mundo El promedio De congregación Que es el Noventa y dos Por ciento No son mil iglesias Son el noventa y dos Por ciento De congregaciones Que no tienen más Allá de doscientos Personas Lo que reciben Es el 2.8 De lo que De lo que De lo que se da De los De los filigreses Esto lo hizo Barna Eso lo hizo En el 2012 Y 13 Y a esa conclusión Llegaron Barna Es una asociación Que toma Esta clase de datos Y las publica Para que la gente Sepa lo que está pasando Ahí en Estados Unidos Así que el 2.8 Yo les hago la pregunta Aquí a Eduardo Y a Y a John Paul ¿Creen ustedes Que eso En la nación más rica Del mundo Es Generoso Sí o no? Claro Claro que no Luis Es una estadística Bastante triste De hecho De que Esa es la tendencia De nosotros Los seres humanos Endurecernos No lo contrario Y yo te contaba a ti Que en una temporada En nuestra congregación A raíz de que nosotros No hablábamos mucho De estos temas Y en realidad No lo hacemos De que hablemos Muy a menudo de esto Los administradores Me decían Que estaba decayendo Económicamente Y eso sucede Es porque somos pendulares Porque vemos un abuso Y reaccionamos Inmediatamente De la otra forma Y una vez más Tenemos que ser recordados De que el pueblo de Dios Necesita ser generoso Y yo creo Que eso sucede Cuando hay una visión Baja De lo que es la iglesia Una visión baja De lo que es El reino de Dios Y como el Señor Utiliza las iglesias locales Para extender su reino Y las personas Pasan eso Eso por alto Y por eso Creo yo también Que influye El pensamiento individualista Que tenemos En este En este mundo Postmoderno Que cada quien No hay una mentalidad De comunidad Una mentalidad Corporativa En ese sentido Que necesitamos Tenerla como iglesia Necesitamos tener Esa mentalidad De que somos un cuerpo Miembros los unos De los otros John Paul ¿Algunos pensamientos? John Paul Se silenció O sea Que ahí después Se está conectando Pero lo que me gustaría Decir en este momento Es esto De que De que el diezmo Como ley Dentro de la congregación Dentro de la Dentro de De lo que estamos nosotros Eso Comenzó En el año Aquí está En el año 585 En el sinodo De Macón Ahí fue la primera vez De que De que vemos Que se Que se Se declara De que el diezmo Era algo Que se tenía que hacer Por todos Por toda la iglesia En ese tiempo Que era la iglesia católica Que era la La iglesia Que 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 conglomeraba Todas las iglesias En esos tiempos Quería comentar También Este Luis Una aplicación Para los que Estamos pastoreando Que yo creo que Cuando hablamos De estos temas Nosotros no podemos Pensar Oh si es que la iglesia No Yo creo que nosotros Los ministros También debemos Ejercer la generosidad Algo que yo recuerdo Con mucho Con mucha alegría En el seminario Fue cuando Estudiamos Teología pastoral Y yo recuerdo Que el maestro Nos decía Que aún Los pastores Dentro de sus Capacidades Y de lo que Reciben Deben disciplinarse En apartar Siempre De lo que La iglesia Misma les da Apartar Para ayudar A algún hermano Que lo necesite Y es una bendición Especial Y me gusta Como lo dice John Piper Que los pastores Tienen que vivir De tal manera Que la congregación Puede ver Que para ellos Lo más importante No es el dinero Y yo creo Que eso Es una aplicación Práctica También para los pastores Nunca usar Ni la manipulación Ni Yo recuerdo Algunas personas Utilizan el púlpito Para decir De manera Camuflada Sus necesidades Personales Gente que dice Bueno Es que Hermano Yo le he venido Orando al Señor Por esto Y espero que esto suceda Y espero que el Señor Me sorprenda Claro Pero esa es una manera De también De manipular Así que Los pastores Tienen que ser Muy transparentes Y mostrar también Esa generosidad Práctica Porque Como le dijo Pablo A Timoteo Que ninguno Tenga poco En poco tu juventud Pero tú sé Ejemplo En la manera Como los ministros Son ejemplos De generosidad Y modelan eso Para sus congregaciones Ciertamente Los hermanos Pues los van a seguir Y van a procurar Tener esa misma Práctica No Y eso es cierto Nosotros tenemos Que Dar el ejemplo Tenemos que Demostrar Que nosotros También tenemos Esa generosidad Y no es Que Solo Esperamos Que las ovejas Hagan eso John Paul ¿Estás de nuevo? Sí, sí ¿Me podrías decir Acerca La última pregunta Que dice Que Que si crees Que el 2.8% Del promedio De Dádiva Que no llega Ni al 10% Del ingreso De las congregaciones ¿Crees que eso Es generoso? Obviamente no Y déjame Decirte Un más Imagínate Con ese Dos Y algo Por ciento Apenas se puede Sostener Una congregación Y las labores Que tienen que hacer Imagínate Más allá Por eso Por eso Es que Todo lo que Tiene que ver Con evangelismo Todo lo que Tiene que ver Con labores Fuera de la congregación Misma Menos aún Se pueden hacer Si no tienes Dinero para Sostenerte Sostenerte tú Como congregación ¿Cómo va a poder Hacer Ayuda Hacia afuera? ¿Cómo va a poder Trabajar en evangelismo O en obra social Hacia tu comunidad? O sea Es algo Muy triste Y muy lamentable Porque No Y esto es lo que Ustedes están hablando No todos Son Enlace No todas Son mega iglesia Es más Yo creo que Por una mega iglesia Hay miles O cientos De pastores Con iglesias Que son desconocidas Y que hacen Una labor Extraordinaria Una labor evangelística Una labor De entregar el evangelio Una labor De amor al Señor De glorificar a Dios Donde están Pero tristemente Por pequeños casos Muchas veces Nosotros Miramos más a ello Y no queremos ayudar Y yo creo que También tiene que ver Un poco con el corazón Un tanto caído Que tenemos Que Nos gusta eso Nos gusta eso Para tomarlo como excusa Para tomar como excusa Así como No mira Los pastores Son todos unos ladrones No No Pero nos gusta Tomarlo de excusa Para no dar Y sabes que yo Estas conversaciones Las hemos tenido también En nuestra iglesia Y Y a veces sabes que A veces tenemos dinero Para tener todos los días Una Coca-Cola en la mesa Pero no somos capaces De De poder aportar A nuestra congregación Si quizá Decidiéramos No No tomar Una gaseosa O tomar una bebida Todos los días Y ese mismo dinero Lo guardásemos En un tarrito Nuestro aporte Sería aún mucho mayor Pero estamos tan enfocados En nosotros mismos Tan enfocados En nuestra necesidad Y no nos sentimos Parte de la iglesia Y no ayudamos A nuestros hermanos Que es muy difícil De esa manera Es muy difícil De esa manera Extender el evangelio Es muy difícil De esa manera Centrarse en la palabra Es muy difícil De esa manera Hacer cristiandad Yo creo Yo creo John Paul Que vas a decir El próximo domingo Hermanos Esta próxima semana No compren nada De bills Nada De bills Nada de bills A mí me llama la atención De que estos hermanos Que han hecho Este Este Programa Acerca del diezmo De que Dicen De que no Que las personas Que tienen que dar Que dar con alegría Pero ¿Quién da? Al ver estas estadísticas Yo me pregunto Ok ¿Quiénes son Los que dan con alegría Entonces? Y si ellos mismos También creen Ahora Que yo estoy seguro Que lo van a oír Si el 2.8 De El promedio Que se da A una congregación Si eso es suficiente Para Para que Para que el evangelio Sea llevado adelante Obviamente Aquellas personas Como se ha dicho Una y otra vez En este programa No No piden que se dé Más del Más del diez Nunca piden que se dé Más del diez por ciento Una cosa que quería decir Que me llama Mucho Mucho la atención Es como Se Se manipula Esto Para dar Para cosechar Para Acerca de estas cosas De enlace Y que Que usted Que usted dándole a Dios Hasta Dios le va a dar Más a uno Basando en Malaquías Lo que estamos diciendo Cerca de De esto Que me acuerdo Que había un corito Que decía La ofrenda La ofrenda La ofrenda La ofrenda Del señor Tú das un centavo Y él te regresa dos No sé si ustedes se recuerdan O alguna vez han oído De ese De ese De ese corito Yo soy muy joven No, no La verdad Está pregajoso Eso sí La ofrenda La ofrenda La ofrenda Del señor Tú das un centavo Él te regresa dos Y bueno También hay otro Hay otro coro Que decía Yo tengo la culpa Tú tienes la culpa Que no caiga La gloria de Dios O sea que esos son Los coros clásicos Que yo de 42 años Me acuerdo Y ustedes no los conocen Pero el punto es este El punto es este De que De que solo porque Estas personas dicen Haga un pacto con Dios Y yo he dicho Aquellas personas Que le gusta hacer pactos Con el asa Aquellas personas Que le gustan hacer pactos Con sal El único pacto Que vale ahora En el otro testamento Es El pacto de Jesús La cruz No me vengan Con otro pacto Esa es una forma De detectar A un falso Cuando alguien dice Pacte con Dios Bueno Entonces ¿Qué pacto Hizo Apo Con Dios Que es La corporación Más Billonaria Del planeta Díganme ¿Verdad que sí? Steve Jobs ¿Qué pacto Hizo con Dios? Bill Gates La esposa Es cristiana Pero Bill Gates ¿Qué pacto Hizo con Dios? Muchos De los adinerados En Chile En Australia En Colombia ¿Qué pacto Con Dios Hacen esas personas? El que siembra Generosamente Cosecha generosamente Eso es una ley No solamente Aplicable al evangelio Sino que es una ley Que se aplica En toda área De la vida Así que hermanos Si usted quiere Tener dinero Trabaje un poquito más Y dé un poquito más A la iglesia Y Dios va a ver Y vea si Dios Lo bendice o no No solamente Crea que solo Por hacer un pacto Dios lo va a bendecir Para Para pasar A esta etapa Ahora entonces De aplicaciones prácticas Cómo controlar Las finanzas Me gustaría Que Eduardo Nos diera su perspectiva Porque él es el que Quiere dar Unos cuantas pautas De cómo Las iglesias Pueden No dominar al pastor No manipular al pastor Sino que Todos como un cuerpo de Cristo Poder Manejar esto Y no irse a los extremos Como hemos dicho Muchas veces Como no irse a los extremos Que mucha gente Cree Que aquellos que Dismamos O aquellos que Creemos en la mayordomía Estamos mal Y estamos imponiendo la ley Y que Y el otro extremo También de aquellos Que dicen que Los que no diezman Se van al infierno Yo creo que Como ya Ese programa Que estos hermanos Hicieron Dejó bien claro eso Pero llegó Pero no nos ofreció Tantas pautas O Consejos Que el día de hoy Podemos ponerlos A prueba Y también Lo podemos implementar En nuestras iglesias Claro que sí Luis Como te comentaba En otra ocasión Es importante Que las iglesias Se encarguen De mostrarle A la comunidad A la transparencia Y para eso Hay algunas cosas Prácticas Que es a modo De consejo Para que los diferentes Hermanos De todas partes Que nos escuchen Mediten en ello Y si tienen la capacidad De en amor Hacer esas sugerencias En las iglesias locales Donde estén Eso sería de mucha Ayuda Y en primer lugar Yo diría Que la iglesia Es necesario Que sea transparente Y haya algún Tipo de rendición De cuenta Que los miembros Pero los verdaderos Miembros de la iglesia De la membresía De la iglesia local Puedan conocer Por parte De los que administran El dinero Cuáles han sido Los gastos De la iglesia Cuánto la iglesia Ha gastado En la manutención De los pastores En el mantenimiento Del templo En las misiones En ayudar En ayudar a los hermanos Es importante Que para generar Esa confianza La iglesia Informe Que es lo que Está ocurriendo También considero Hermanos Que no importa De qué denominación Sean No importa Si consideran Que el modelo Apropiado Es que sea Un solo pastor Yo obviamente Apelo a la pluralidad De ancianos En la iglesia local Pero ya sea Que sea un pastor Dos pastores Tres pastores Es importante Que no sea el pastor Ni la esposa Del pastor Los que manejen Las finanzas De la iglesia Porque eso se va A prestar Precisamente Para muchas tentaciones Para ciertas Perspicacias Sospechas Y todo esto Sino que es necesario Que haya otras personas Para eso Pueden ayudar Los diáconos O algunas mujeres Que tengan Este don De administración Pueden colaborar En esa área De la iglesia Y que las decisiones Financieras No las tome El pastor Solo Sin consejo De nadie Si usted está En una iglesia Amado hermano Que nos escucha Donde el hablar De estos temas Es un asunto Totalmente prohibido Donde usted no puede Preguntar Que pasa con el dinero Lo más seguro Es que usted Deba salir De allí Porque cuando Hay ese Ese tipo De sospecha Y de secreto Es porque Hay algo Que no está bien Cuando la iglesia Está haciendo las cosas bien Va a ser transparente Va a ser abierta Y va Sin temor A mostrar En que es que La congregación Está gastando El dinero En las iglesias Que yo he pastoreado Una vez Me dijeron a mi Que porque yo No me hacía cargo De las finanzas Y yo rotundamente Dije que no Eso no es ético Cualquier cosa Que se pierda Me la van a echar La culpa a mi Cualquier dinero Que esté mal puesto Me la van a echar La culpa a mi Lo que si hacemos Nosotros En la Unión Bautista Victoria Es de que Cada tres meses Los diáconos Bueno Cada mes Nos reunimos Los diáconos El pastor Y vemos Cuanto dinero entra Cuanto dinero sale A donde se ha gastado Y es bien minucioso Hasta el último centavo Y una vez al año Tiene que venir El auditor A ver Si en realidad Las cuentas Están dándose ¿Por qué? Como dijo Eduardo Para ser Transparente Al mundo Para que el mundo No pueda apuntar Que cuando la gente Diga Miren enlace Se roba Miren este Cacho Luna Se roba Él tiene un ¿Cómo se llama? Un jet O lo que sea Y decirle Bueno Eso hacen ellos Bueno Nosotros tenemos Un control Un control Que es Es legítimo Para lo que estamos Haciendo Lo otro Lo otro Que les quería decir También Es de que Nosotros Cada año Se da Cada cuatro meses Se hace La ¿Cómo se llama? La reunión de negocios Que se le dice Entre los botistas La reunión de negocios Y ahí Y de ahí Se echa de ver Cuanto entró Cuanto salió Y las personas Pueden preguntar Por qué se está Y recordemos Lo que Lo que dijo Eduardo Es bien Es bien Es exacto Lo que tiene que decir Si son una iglesia Una iglesia Congregacionalista Son los hermanos Los que toman la decisión El pastor No toma la decisión O el grupo de ancianos O el grupo de diáconos Toma la decisión Solamente Sino que es la iglesia Total Que toma la decisión Qué se va a comprar En qué se invertir Si se sube O si se sube El salero del pastor O el salero de las secretarias Si es que una iglesia Que puede tener eso Es toda la congregación La que lo tiene que hacer Yo jamás Yo la última congregación Que estuve Es pentecostal Y quiero decir eso Que eso se da mucho En el pentecostalismo En la última iglesia Que estuve pastoreando Por unos meses Mi razón primordial Por la cual yo me salí Fue por eso Porque el pastor Primero me puso A mí el pastor Y yo cuando oró por mí Yo dije Bueno Y la congregación No va a votar No, no, no Los hermanos no votan Y después Ellos optaron Por unir Esta iglesia Que son 50 acres Que tiene esta No, 30 acres Que tiene la iglesia Esta Que es grande Grande terreno Con una iglesia Al otro lado Se unieron las dos Y yo dije Bueno, pero no van a votar Los hermanos Tenemos que votar No, no, no Esta decisión Que estamos tomando Solo entre Entre el cuerpo El board ¿Cómo se diría? Eduardo Board Como la junta La junta directiva La junta directiva Es la edición Hecha por la junta directiva Y yo dije Bueno, pero ¿Y la membresía ¿Cuándo me la van a dar? No, espérate Bueno, yo eso No estuve de acuerdo Me salí Y hicieron Todos los traspases Que hicieron Y se hizo Una sola iglesia A pesar de que Estaban a 40 o 50 Kilómetros de distancia Dentro de la denominación Y ahí es cuando Le ofrecieron a la gente La membresía Y mucha gente Se retiró de ahí Por eso Porque La membresía Es dinero Que todos los hermanos Están poniendo Para comprar Esos terrenos Para que han invertido Y no se les dio La oportunidad Para 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 decidir O cómo se va Porque es que Todo esto va a tomar lugar Así que Como dijo Eduardo Cuando usted vea Todas esas cosas En una iglesia No se vaya Primero Vaya A hablar Con el pastor Muchos hermanos No saben Cómo hacer Las cosas Y esto Es lo que Estaba hablando Con Eduardo Y con John Paul Ante Anteriormente De que Muchos de los hermanos Que quieren Que se ponen Al diezmo Que se ponen A todo esto Y que dicen Que el pastor No puede tener Nada de Nada de 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 mantenimiento Nada de eso Son personas Muchas veces Que nunca Han estado En En liderazgo Pastoral Y mucho menos En liderazgo De iglesia Son simplemente Hermanos Que se han molestado Como han visto Como el dinero Se ha administrado En sus iglesias Y reaccionan Y no saben Ni los requerimientos Del gobierno Ni nada de eso De que El gobierno Aquí en Australia Requiere que cada iglesia Este registrada Pero Pero por los propósitos Del Del impuesto Que sí Que cada Todo lo que usted da La iglesia Tiene que dar Todos los años Decir cuánto Está entrando A la iglesia Claro Nosotros lo mandamos A la unión bautista Y la unión bautista Hace todo por nosotros Pero Y una vez Cada cuatro meses También toda la unión bautista Se reúne Todas las iglesias bautistas De Victoria Que es una Es una dominación Adentro de la dominación Que es la iglesia bautista Australia Se reúne Una vez Cada tres meses Y se da report Cada vez cuatro meses Y se da report Que es Lo que entró A la dominación Y lo que sale Y lo que se ha gastado Y tanto Todas las congregaciones Los que están representando Las congregaciones Votan Si es que quieren poner Por ejemplo A un profesor En el seminario O si quieren gastar Más dinero en misiones O si quieren gastar Más dinero En la ayuda En la ayuda A otras iglesias bautistas En otros países De África O de Asia O sea Que lo que vemos En el micro En la congregación En la congregación Local Lo vemos en el macro En la denominación Y una vez Y dos veces al año La unión Bautista de Australia Se reúnen En diferentes lugares A dar lo mismo ¿Por qué? Porque no queremos Que el día de mañana Se diga De que Esta denominación Y alguna congregación Está robando dinero Y la congregación Que no esté de acuerdo Con todo eso Simplemente se le quita La membresía De la unión Bautista de Victoria Permíteme agregar Un par de cosas Luis Pensando en que Es muy triste Que hay muchas iglesias Que dicen Estamos recogiendo dinero Para tal propósito Y pasa el tiempo Y pasa el tiempo Y ese propósito Nunca se ve ¿Sí? Y son muchos Los casos Que he escuchado Parecido Entonces Precisamente A eso es a lo que Las personas Tienen que estar alerta Cuando en un culto Se recogen Dos, tres, cuatro Ofrendas Cuando Constantemente Está ese lenguaje De prosperidad Y les venden Ven para vender La vara de Arón Y venden espadas Con promesas Y venden esto Y aquello O libros pirateados O talits O ¿Cómo es? Perefinella Judía Cuestiones judías Aceites El pañuelo Mira Ya yo creo que Cuando todas esas cosas Se están dando Es porque la iglesia Definitivamente Se ha apartado Demasiado De lo que la De lo que la escritura Enseña Y en ese orden de idea A eso te digo Lo que estos hermanos Están enseñando Es que al ver Todos esos abusos En vez de ir A la alternativa bíblica Balanceada Y equilibrada Se están yendo Al extremo De rechazar Completamente Y ignoramos Luis muchas veces Que nuestro Dios Nuestro buen Dios No nos ha dejado Para que juguemos A la iglesia O hagamos iglesia A como nosotros querramos Él nos ha dejado Unas instrucciones Claras Precisamente Para guardarnos De todos estos peligros Que estamos viendo John Paul Tus pensamientos O tus sugerencias Y el camino Esto Hay que tener Mucha sabiduría Y pida sabiduría Para no desviarse De ninguno De estos lados No dar Esperando Porque usted da Dios lo va a bendecir más O tampoco Porque usted no está dando Es porque Le han venido Todas las catástrofes Sobre su vida Sobre su vida O sea Tener bien ese equilibrio Porque muchas veces También se emplea El hecho de que Si usted no da Le van a venir Las maldiciones Sobre su vida Y debemos tener Ese equilibrio Yo conocí Una pareja Un matrimonio Que estaba yendo A una iglesia De estas De la prosperidad Y estaban teniendo Problemas matrimoniales A niveles Muy importantes De ya Querer divorciarse Y todo ¿Por qué? Porque la iglesia Se hacía en estos pactos Y el hombre El marido Había pactado De dar su sueldo Completo Entonces a la esposa No le parecía Y claro Y está esto también Y está esto también De que De que debemos También tener Este equilibrio Bíblico De que nuestra familia Debe también Estar En delante Luis leyó el versículo Cuando dice Que el que no da A su familia Es peor que un incrédulo Porque ha abandonado La fe Algo así No lo recuerdo muy bien Pero que debemos Tener este cuidado O sea Tener ese equilibrio De que debemos Dar En primer étimo De una prudencia Debemos tener Una prudencia No sea que Tenemos que tener Esa prudencia De no sea que Que esto esté Dañando a nuestra familia De que está dañando A nosotros mismos Porque muchas veces Lo hacemos con la intención De De No de darlo Con Con alegría Y generosidad Sino de De buscar Ese favor Entonces como yo doy más Dios está casi Obligado A bendecirme Y debemos tener Ese cuidado Por ese lado O el otro De Que si usted no da Dios lo va a maldecir O sea Debemos caminar En este camino Que es como El filo De una navaja No apartarnos De una derecha De una izquierda Sino que caminar En lo bíblico Caminar en lo que El Señor ha trazado Yo encuentro Que si una persona Dice de que O pacta con Dios De que va A dar su sueldo Y el pastor Se da cuenta de eso Lo tiene que reprender Lo tiene que reprender Ese es una Ese es una Ese es ser irresponsable Dice Primera Timoteo 5 El que no provee Para los suyos Y sobre todo Para los de su propia Casa Ha negado la fe Y es peor Que un incrédulo Y si yo me diera cuenta Que alguien ha pactado Con Dios O se quiere comprometer Con la iglesia Que quieren dar Todo su sueldo Y a su familia Entonces yo le diré Hermano Usted está mal Usted está mal Y si la persona Y el pastor No le dijo eso A esa persona Es un mal pastor Es un asalariado Es un asalariado No está haciendo Su trabajo Correctamente Algunos otros Algunos otros Puntos de vistas O algunos otros Comentarios Eduardo Estaba recordando Luis Con respecto A Malaquías Precisamente Que cuando nosotros Miramos el contexto De la decadencia A la que había caído El pueblo de Dios No era simplemente De que habían abandonado El diezmo Era un asunto Mucho más allá Porque ¿Qué pasa? Noto también Que con frecuencia Se enseña Que para tú Estar bien Entre comillas Financieramente Bueno tienes que diezmar Y aún he escuchado A muchos Dar testimonio Mira lo que pasa Es que este gerente De esta empresa Él no es creyente Pero como ha diezmado Mira como su empresa Ha crecido Esas son cosas Que son tonterías A la verdad Y es importante Entonces Que entendamos Que en Malaquías No solamente Estaba ocurriendo Ese problema Con el diezmo Sino que era Una decadencia Espiritual completa Que tenía El pueblo De Israel En ese momento Entonces Porque me llamaba La atención Lo que le hiciera Hermano Y ahorita Les comentaba A ustedes De que he escuchado Algunos decir Es que Esta persona No diezmó Y se le quemó La empresa Hermanos Eso es terrorismo Nosotros no podemos Hacer eso ¿Con qué estamos Nosotros motivando Al pueblo A dar? Tenemos que motivar Al pueblo Con lo que la escritura Motiva al pueblo Que es con la generosidad Con el amor A la iglesia Con el amor Al señor Y la honra Y el respeto Por los pastores De igual forma Entonces Al enseñar Estas cosas No podemos Manipular O motivar Como la biblia No motiva A la iglesia Y considero También eso Importante La parte de la honra Y el respeto A los pastores Porque muchas veces Porque se tiene Esta idea De que Porque yo estoy Dismando O porque yo estoy Dándole Al pastor algo Entonces El pastor Pasa a ser El empleado mío Y yo Pasa a estar Sobre él Entonces También debemos Tener ese cuidado De que no es solamente Que el mandato Del señor Es que Poder apoyar Y poder Financiar Sino que también El mandato del señor Es tener Respeto Y honra A los pastores No porque nosotros Lo estemos apoyando Significa que Que es nuestro empleado O nuestro siervo Sino que es siervo Del señor Y es nuestro hermano En Cristo Es nuestro hermano En Cristo Eso es lo que pasa A mí me gustaría Ya terminando Y reiterando De que nosotros Hemos hecho Este programa Que está en dos partes La primera parte Es la bíblica Y esta segunda parte Es más que todo Práctica No queremos ser Tanto ortodoxos En nuestra forma De pensar O sea Ortodoxia Quiere decir Una correcta creencia Pero también Queremos ser Ortoprácticos Una forma Que queremos Dar consejos A aquellos Que están En el ministerio A aquellos Que están En las iglesias Que hay cosas Prácticas Que no van Contra la escritura Y este programa No sé Pero la razón De la cual Hicimos esto Y yo invito A John Paul También Es que Queríamos decir Que el hecho De que una persona Se oponga Tanto al diezmo Por el abuso Que ha visto Eso no Abroga Que esto Se puede usar De una manera Buena Yo no estoy Diciendo Que usted Tiene que Dismar Aquí ninguno De los tres Hemos dicho Eso Hemos puesto Hemos mencionado Que tampoco En el Nuevo Testamento Hay una cosa así Pero si hemos visto De que el Antiguo Testamento Pablo apela Al Antiguo Testamento Para el mantenimiento De los pastores Que eso es también Algo que en este programa Se nega Se negó Quizás no se dieron A entender mucho O quizás no estudiaron Lo que Lo que concierne Esto Porque se Porque se concentraron En el diezmo Pero si queremos Dar una Una corrección Bíblica Y práctica De lo que Nosotros vemos En las escrituras Y lo que la iglesia Si por eso Es que citamos La confesión De fe De Bautista De 1689 Y podemos Citar otras cosas Pero Para mantenerlo Más fácil Más accesible A los hermanos Hemos hecho esto Así que Podemos ver Que también Como los cristianos Durante Siglos Han visto Que el mantenimiento De los pastores Es algo esencial Es algo que También llevó A la decadencia Entre el catolicismo romano Algo que quisiera Ayudar a decir No sé si John Paul Yo te lo he mencionado No sé si Eduardo sabe Que los frayles Por ejemplo En la iglesia católica En los tiempos medievales Antes de la reforma Ellos tenían que hacer cerveza Para poder mantenerse Porque ellos no tenían Y las mejores cervezas Aún en Europa Son los conventos Están en los conventos Que los hicieron Lugares de cerveza O sea que Todo esto Los reformadores Lo vieron Calvino Lutero Y también En Inglaterra Lo vieron Y tomaron Cartas a la mesa No es desechar Al pastor Que vea Cómo le hace Que él tiene Él es uno Él es uno De nosotros Sí Es un sacerdote Como nosotros Pero tenerlo En tan baja estima Es como dijo Eduardo Este Es simplemente Tener un concepto No bíblico De lo que la iglesia Es Y las obligaciones De la iglesia Para con aquellos Que sirven en la iglesia También he querido Apuntar acerca De cuándo Y lo voy a repetir De nuevo Porque lo dije Solo de pasada Que fue en el Sinodo de Macón En el año 585 Que la ley Se hizo ley Canónica El diezmar ¿Y por qué? Porque esto ¿Por qué vino esto? Porque pasa En aquellos tiempos Lo que pasaba En los tiempos Bíblicos Y lo que pasa ahora Que la iglesia No llega El grueso De la iglesia No llega Ni a la mitad Del diezmo Para mantener Las misiones Para meter Los pastores Para mantener Todo lo que La iglesia Está llamada a hacer Así que Si hay que denunciar Aquellos que Hacen uso del diezmo Para comprarse Carros nuevos Para darse lujos Y que obviamente No ayudan a nadie Pero no podemos Tirar Al bebé Con la batea La batea Con el bebé Mejor dicho Eso es Antibíblico Es el mandato Del señores Que tenemos Que mantener Aquellos Que están Es bien Tremendo Que manda A la iglesia Por mandato Divino A mantener A los que están Trabajando en la obra Y manda Y manda A nosotros En el caso De Eduardo Y mi persona A vivir Por fe Que los hermanos Van a acatar Ese Ese mandato Y con esto Me gustaría Sus últimas impresiones Hermanos Bueno Quería decir Hermanos Que cuando nosotros Vemos la gracia Abundante Del Señor Para con nosotros En todo lo que El Señor Nos sustenta Nos provee Cuando por su gracia Tenemos sobre nosotros Hermanos Que se esfuerzan Día tras día En oración En lectura De la escritura En preparar La palabra Que nos sirven Con tanto esfuerzo Los domingos De nuestro corazón Por gratitud Al Señor Y con todo el amor Vamos a dar Sin reparo Vamos a hacer Como esa iglesia De Macedonia Y todo lo que El apóstol Pablo Dice en segunda A los corintios Que ellos Dieron y dieron Aún más allá De sus fuerzas Ellos rogaban Poder participar Del privilegio Tan grande Y eso es lo que Yo le recuerdo A la iglesia Si el Señor Nos ha dado El privilegio De participar En que su reino Se extienda Y eso es glorioso Y en ese orden De ideas No debemos entonces Cerrar nuestras manos Cerrar y endurecer Nuestros corazones A causa de los abusos Que estemos viendo Que nosotros entonces Honremos y veamos La obra gloriosa Que el Señor Hace a través De la iglesia local Donde nos ha colocado Y si percibimos Que no estamos En una iglesia así Pidámosle al Señor Sabiduría Hablemos con nuestros líderes Y si es el caso Donde definitivamente Debemos salir Hagámoslo también John Paul Que el Señor Como el Señor Así lo ha ordenado Y darnos cuenta De que No todo esto Que se ve Tan malo Porque aparece en televisión Porque se escucha en la radio Porque aparece en Facebook No es así La realidad De la iglesia Global De la iglesia universal Que hay pastores Que hay pastores Que realmente Están viviendo por fe Y que necesitan Nuestro apoyo Que hay hombres Que están trabajando Y mujeres Que trabajan Por el evangelio Muriendo día a día De hambre Y necesitan De que la iglesia En este lado En este lado Que estamos bien En la iglesia Podamos Apoyar la obra Y podamos apoyar La causa de Cristo Quisiera Solamente terminar Con algo De que De esto De dar Y de diezmar Que En 1226 En Dunkirk Allá en En Inglaterra Los monjes Iban a pedir Los diezmos A las casas Y eran asesinados Los mataban Los mataban Y esto lo pueden encontrar En Beyond Tiding Stuart Murray Este es Beyond Tiding Y está por Pater Noster Press Más allá del diezmo Se llama Fue escrito En el año 2000 Beyond Tiding Stuart Murray Y da una historia Del diezmo Tanto De antes En el Medio Oriente Como se dizmaba También como El Antiguo Testamento Se dizmaba Como el Nuevo Testamento Se dizmaba Como los reformadores Dizmaban Como ahora se dizma Y tanto la posición Como el El apoyo Este libro Lo compré yo Hace mucho tiempo Y si ustedes Quieren oír más Acerca del diezmo Yo tengo dos videos Que voy a poner los links Aquí en estos aportes Van a haber dos links Onde doy Más bien Un antecedente Teológico Bíblico Con respecto al diezmo No tanto práctico Bien mínimo Lo que he hecho yo práctico Y por eso es que invité A Eduardo Y a John Paul Para que ellos También me hagan Un poco más práctico A mi persona Así que muchas gracias Por oír esto Espero que aquellos pastores Que oigan esto Lo puedan aprender Aquellos hermanos Que tienen amor A la obra de Dios Puedan tocarse Sus corazones Y seguir Haciendo el bien No hay que cansarnos Hacer el bien Porque hemos visto Que otras personas Hacen el mal No quiere decir Que nosotros Vamos a parar de hacer Hagamos el bien Para aquellos hermanos Que en realidad Han conservado sus vidas Que han sido Llamados por Dios Y mantengámoslo Para que ellos Puedan darnos La palabra de Dios Así que una despedida De parte de Luis Cubel De aquí de Australia Y de parte de mis hermanos Que les bendiga Bendiciones hermanos Que les bendiga mis hermanos Y hasta la próxima Gracias por ver el video